Hola Cinefanáticos mi nombre es Alejandro Solanz y llegamos al penúltimo capítulo de esta temporada, hoy te resumo con spoilers el capítulo número 7 de la temporada 3 de The Voice la serie de Amazon Prime Video. Este episodio al igual que el 6 empieza con una advertencia que dice que habrá muertes a mano propia y que ningún animal fue herido en este episodio y que hay imágenes sensibles en general, luego de eso el episodio empieza con la nueva CEO de Vogue diciendo que todo lo que dice Starlike son mentiras, que Soldier Boy lleva muerto más de 30 años y que Maeve está en rehabilitación, que ella solo quiere que cunda el pánico y que Starlike traicionó a Vogue y por ende traicionó a todo el país. Mientras eso pasaba, leyenda ve videos viejos de Soldier Boy y también nos enteramos que nuestros muchachos se están escondiendo allí con leyenda, el viejo explica que todo lo de Soldier Boy que estuvo en la segunda guerra que luchó bla bla bla, que eso son mentiras, mentiras. En la casa también está Soldier Boy quien está acompañado de dos hermosas jóvenes damas, es sarcasmo, no son jóvenes, y leyenda le recrimina por usar su cama para sus viejo cochinadas. Butcher le dice a Soldier Boy que ha comprobado varias direcciones que le dio a Soldier Boy donde creía que estaba Mindstorm y no está allí, Soldier le dice, mmm, nuestro trato es hasta que no acabe de eliminar a mi equipo, no me encargaré de Homelander, y leyenda bota un dato interesante, Mindstorm es bipolar y Hughie dice, mmm, esos medicamentos no los venden así nomás, lo mejor es buscar entre los compradores y vamos a hallar al muchacho. Mientras tanto Homelander visita a Maeve donde está recluida, va a preguntarle donde se esconde Butcher y al resto de los muchachos, ella obviamente no le dice nada porque ni siquiera capaz ella sabe de dónde están, Maeve se da cuenta del moretón que tiene Homelander y de que está asustado, y ella dice, este ha sido el mejor día de mi vida, porque por fin te he visto asustado, ella le pregunta, ¿por qué aún estoy viva?, ¿por qué no me has matado?, si tú hubieras querido hace rato me hubieras eliminado, él responde, porque quiero formar una familia contigo, ella dice, si intentas acostarte conmigo te la quito de un jalón, él dice, no tengo que hacerlo, puedo congelar tus óvulos, si estás viva es porque yo quiero, no porque te necesite. Leche Materna recibe la visita de Frenschi y Quimiko que están vueltos pa' cotilla, con él está Starlight que los ayuda, Frenschi quiere ayudarlos a Starlight y a LM a luchar contra Butcher pues lo consideran un problema, genial, ahora nuestros chicos tienen muchos más enemigos. Hablando de nuestros chicos, ellos llegan cerca de donde está Mindstorm, pero les toca caminar un poco, Soldier Boy les aconseja que si él intenta mirarlos a los ojos, cierren los ojos, que ni lo miren. Butcher le dice a Kyok que Soldier Boy tiene algún tipo de estrés, de eso se dio cuenta en la fiesta, recuerdan que él escuchó una canción rusa y estalla todo, pues eso, pero Butcher ya le dio una medicina para que esté más calmado y ya saben qué medicina espero. Y ellos, también se aplican su compuesto para estar listos. ¿Se acuerdan de Black Noir? Pues está en un restaurante abandonado comiendo frijoles en lata y alucinando con dibujos animados que parecen ser los Looney Tunes, uno de ellos le dice, no puedes esconderte de Soldier Boy, debes luchar y te ayudaremos para eso. Él solamente toma una silla y se sienta en otro lado. Nuestros chicos van busca adentro y empiezan a notar los efectos secundarios del compuesto, como que le salga materia oscura del oído, pero… Soldier Boy activa una trampa y Mindstorm toma el control de la mente de Butcher y lo lleva a ver a su mamá. Él rápidamente se da cuenta de que es una ilusión de Mindstorm e intenta escapar de ahí, pero no es posible. Soldier Boy dice que Mindstorm lo introdujo en una pesadilla de la cual no va a poder despertar y después de un tiempo morirá. Hyugi no quiere dejarlo solo, pero Soldier Boy le dice que es mejor que continúen su camino y encuentren a Mindstorm y se va con él no sin antes dejarle una almohada a Butcher. El tipo revive su pasado con Lenny, su hermano, pero también con su violento padre que los golpea por deporte. Él ve y se da cuenta que no es mejor que su padre, así el tipo es igual de violento. Frenchy ve una y otra vez el video de los experimentos que hacían los rusos con Soldier Boy en busca de una pista. Resulta que hay un gas que lo debilita. El EME dice que ya lo intenté pero no le hizo nada. Ese gas no es tonto dice Frenchy, eso mientras en la otra habitación Starlight cura a Kimiko y beben. ¿Cuántos litros tiene esa botella? Kimiko le revela que nunca había bebido alcohol en su vida. También le pide ayuda a Starlight porque quiere recuperar sus poderes y para eso necesita el compuesto. Ella le dice que no puede conseguirlo y que si pudiera sería muy peligroso, pero luego de que Kimiko le muestre un mensaje, lo reconsidera. Huggy está preocupado de que Soldier Boy no tenga el control de la situación. Él le dice, tranquilo, recuerda que estuve en la guerra. Y Huggy le dice, hablé con leyenda y sé que todo eso es mentiras. Estoy seguro de que se preguntan dónde está Diff. Bueno, en realidad nadie se pregunta dónde está Diff, pero bueno, él en resumen le dice a su novia, sabes el sexo se ha vuelto tan monótono, que tal si hacemos un trío con este pulpo. Y ella, en parte, acepta. Ella se enoja en medio de eso y le dice que todo lo que él ha logrado es gracias a ella y así le paga, revolcándose con calamardo. Vamos a ver cómo te va sin mí, le dice ella y se va. Black Noir sigue alucinando con su mundo animado. Ellos le muestran algo para animarlo. Animarlo. De cuando él le reclamó a Soldier Boy porque no lo recomendó para hacer una película y Soldier Boy le da tremenda paliza y lo amenaza con eliminarlo. No creo cómo esto puede llegar a animarlo. Nuestro bello durmiente sigue en el bosque recordando que una vez en el instituto, su director lo regañó y él, siguiendo el ejemplo de su padre, lo cogió a grapasos e incluso hiere a su hermano, como lo hizo con Huggy una vez. Recordando, obviamente, que no es tan diferente como su padre. Es más, su padre lo felicita por haber golpeado al director y le da un trago y le dice a Lenny, sabes qué, tú tienes que ser igual de violento a tu hermano. Soldier Boy y Huggy siguen en su ruta y se encuentran a un padre y a una monja que le piden ayuda para arreglar su auto. Soldier Boy va a ayudar pero termina eliminando al cura, paranoico porque cree que Mindstorm les ha lavado el cerebro y quiere hacerle daño a ellos. Huggy trata de convencerlo de que no es así, de que es una simple monja, pero esta vez Soldier Boy tiene razón y la monja lo ataca pero Soldier Boy se encarga. Homelander engaña a la población sobre Starlight diciendo que ella está haciendo tráfico de personas. En primera fila, está el padrastro de la hija de Leche Materna, quien se conoce de que Star es una villana. Allí también está Newman. Homelander ve a Soldier Boy entre el público y por poco dispara su rayo láser contra un inocente pero logra controlarse. Cerca de donde estaban hay una granja y Homelander entra y se pone a ordeñar una vaca, algo que lo… al menos no sé qué le provoca. Cuando está bebiendo la lechita, llega Newman y le dice que tome el control de la situación, que él es el único responsable y que tenga pantalones. Ah sí, pantalones y le abraza con cierto tacto el cuello. Sí, yo te puedo ayudar, le dice Newman y le da algo que parece ser importante pero no sabemos en este momento qué es. Lo sabremos al final del capítulo. Ahora sí, una pregunta que yo tenía. A-Train está vivo. La CEO de Vogue le dice, sabemos qué fue lo que pasó. Pero vamos a decir que en realidad fue Soldier Boy quien eliminó a Blue Hawk. Ah, y te acuerdas de tus problemas cardíacos, pues ya no te preocupes más porque tienes un nuevo corazón. El corazón de Blue Hawk. Wow, tremendo golpe tener el corazón de quien dejó inválido a tu hermano. Frenchy encuentra la clave para debilitar a Soldier Boy, un gas que usan los rusos. En un humano normal, pues simplemente el gas lo paraliza y lo termina eliminando. Pero en Soldier Boy lo duerme. Eso se lo dice a Leche Materna quien recibe una foto de su hija en un evento con Homelander y se va de allí mientras nuestra parejita del año baila. Pero no tenemos tiempo para eso. Pero bueno, hablan de algo importante así que le daremos unos segundos. Kimiko se dio cuenta de que el compuesto no era lo que la volvía mala persona, así que ahora lo quiere tener de nuevo porque cuando no lo tuvo casi que no pudo salvar al amor de su vida, o sea Frenchy, y le van a volver a inyectar el compuesto de nuevo. Siguiente escena. Quien le va a conseguir el compuesto es Starlight que se infiltra en Vogue. Lo consigue, pero aquí hay algo revelador, pues ella descubre que el compuesto temporal que consumen nuestros muchachos es mortal luego de unas 3 a 5 dosis. Butcher ya ha consumido 4 dosis y Huggy 3. Black Noir y su mundo de Warner Bros. nos revelan que fue Stan Edgar quien le ofreció a Black Noir deshacerse de Soldier Boy pues ya tenían un reemplazo. Ese reemplazo es obviamente Homelander quien era un bebé para ese momento. Así que en medio de la lucha en Nicaragua, todos los héroes pelearon contra Soldier Boy. En esa pelea es que él resulta con la cara quemada y con daño cerebral y que Mindstorm lo controló mentalmente el tiempo suficiente para que Condesa Escarlata lo durmiera. Sigo sin ver porque esto puede animar a Black Noir. El castor o rata o lo que sea le dice ahora sí debes luchar con él y que los Looney Tunes pues lo van a apoyar en eso, el caso. Leche Materna recibe a su hija y su padrastro. Le recrimina a él que la lleve a ver a Homelander y le venda que él es un héroe cuando en realidad no lo es. Pero si Starlight es la villana trafica con gente y Homelander es quien nos defiende dice el tipo. Leche Materna dice no pongas en peligro a mi hija, no eres su padre y el tipo dice ah alguien tiene que serlo y pum en frente de su hija. Starlight intenta salir de Vogue pero Homelander la encuentra, él le reconoce que Soldier Boy está vivo y reconoce que eliminó a Super Sonic y la amenaza con hacerle lo mismo a Hyugi. Pero lo que no sabe Homelander es que todo eso era una trampa y que ella lo estaba transmitiendo en vivo por TikTok, astuta la niña. Nuestros chicos por fin llegan al escondite de Malmstorm y lo encuentran, pero antes de que Soldier Boy lo elimine Hyugi lo teletransporta a donde está Butcher, le dice mira te salve la vida ahora despierta a mi amigo porque me guste o no él es mi familia, a cambio de que lo despiertes te teletransportaré a donde tú quieras lejos de Soldier Boy. Butcher sigue en su recuerdo cuando él se fue de la casa para mantener a salvo a su hermano y le hace lo mismo que con el niño pues tratarlo mal para que lo deje ir. Pues resulta que con la partida de Butcher el padre se volvió más violento y la congió contra su hermano. Lenny cansado de todo esto terminó tomando un arma y eliminándose de la existencia, una culpa que ha cargado Butcher toda la vida. Butcher es despertado por Malmstorm y Hyugi va a cumplir su parte del trato, pero Soldier Boy los encuentra. No se ilusionen, Butcher no va a pelear con él, Soldier Boy le tapa la cara para que no pueda usar su control mental contra él, sabemos que fue idea de Black Noir lo que pasó, pero que contó con el apoyo de Stath Edgar y dice algo más que no alcanzamos a escuchar antes de que Soldier Boy le destruya lo que le quedaba de cara y se van de ahí. ¿Qué le dijo Mindstorm al final? No lo sabremos, por ahora, quédate hasta el final del video. Soldier medita, Butcher llora por su hermano y recibe una llamada de Starlight que le advierte que el compuesto los matará de 3 a 5 dosis, les va a freír el cerebro básicamente. Ella le dice tienes que decirle eso a Hyugi y él dice sí, sí, se lo voy a decir, pero tú y yo sabemos que no le va a decir. Es más, le dice a Hyugi, sabes, tenemos que ir a Vogue por más de este compuesto para terminar con Homelander. Starlight sabe que obviamente Butcher no le dirá nada y piensa ir a salvar a Hyugi, para eso le da el compuesto permanente químico, quien sana todas sus heridas y vuelve a ser la químico que era. ¡Genial! Homelander revisa una dirección que le dio Newman mientras habla con la CEO de Vogue sobre la grabación que le hizo Starlight confesando todo, pero recibe una llamada de nada más y nada menos que Soldier Boy. Y ténganse acá, pues resulta que Mindstorm le confesó a Soldier Boy que él, Soldier Boy, una vez donó de su leche y con eso crearon un superhéroe. Sí, a Homelander, es decir, Homelander es hijo de Soldier Boy. ¿Cómo cambiará esto las cosas? ¿Soldier Boy se unirá a Homelander sabiendo que es su hijo? Falta solo un capítulo para el final de esta temporada, así que nos vemos en el próximo resumen.